Hola, bienvenida, bienvenido a tu clase de introducción al Krav Maga. Esta clase va a ser más que nada para que entiendas los términos básicos de qué se trata el Krav Maga y para que básicamente sepas de lo que estoy hablando durante las clases que vamos a compartir. Así que me presento, yo soy Daniela Krukower y voy a hacerle que está del otro lado de la pantalla ayudándote, corrigiéndote y alentándote. Si decidiste empezar a aprender Krav Maga, quiere decir que algo te interiorizaste pero básicamente es una disciplina, es un sistema de defensa personal para situaciones de la calle para situaciones específicas en las que necesitamos ciertas herramientas o ciertos conocimientos como para que podamos accionar de la mejor manera posible bajo una situación de estrés. En general voy a hablar de tres posiciones básicas posibles la posición pasiva, la posición semipasiva y la posición de combate también seguramente me va a ir a hablar de la estructura básica de ataque tenemos varias estructuras de ataque pero la básica hacia el frente se va a combinar de patada regular palma, golpe de palma o golpe de punio, codo o codos o uppercut o ganchos y rodilla, la rodilla al frente. Voy a nombrar seguramente seguido la defensa 360 grados. En la defensa 360 grados lo interesante de ella es que es una defensa cuya acción es simultánea. Estamos tratando de basarnos en una reacción natural como primaria y combinar con ella una acción simultánea de contraataque que va a sorprender al atacante. Por último también voy a nombrar una defensa interna o una defensa de puño recto a la cara en la que vamos a hacer una acción que no va a ser simultánea pero va a constatar de un contraataque lo más temprano posible como para salir de la situación de riesgo. Para las clases te voy a recomendar armar el muñeco o tener una bolsa obviamente como para que se te facilite el ver hacia dónde estamos trabajando o simular un atacante. Así que aquí te envío el link como para que puedas armar tu propio muñeco. Nos vemos en las clases.